Hola a todos. Hoy en pequeñas entrevistas a grandes artistas hablamos con Juan Francisco Casas. Os reconozco que todavía recuerdo la primera vez que vi una obra de este artista porque me impactó por ser provocadora, por ser actual y por llevar un minucioso detalle. Tanto sus óleos como sus dibujos en Bolivic son un retrato hiperrealista de la sociedad en la que vivimos. El hedonismo es el protagonista de todas estas obras. Juan Francisco tiene una carrera imparable. Entre otros premios ha ganado el premio a la pintura de ABC y nos ha representado a España en la Bienal de Praga. Además ha sido becado tanto en la Real Academia de España en Roma como en el Colegio de España en París. Os dejo aquí la entrevista. Espero que os guste. Si queréis formularle alguna otra pregunta no dudéis en dejarla aquí abajo y él mismo la contestará. Un beso muy fuerte. Con tres adjetivos, ¿cómo definirías tu obra? Identificaría mi obra como contemporánea a la vez que barroca y sobre todo evidentemente autobiográfica. Con tres conceptos, ¿cómo definirías tu proceso creativo? Mi proceso creativo parte siempre de imágenes que tomo yo mismo, que realizo siempre partiendo de un contexto biográfico y que luego traslado al lienzo o a los dibujos de una manera más o menos realista porque me interesa un poco ese tema de fijar los recuerdos con una fidelidad clara. Con tres frases, ¿cómo crees que afectará esta crisis al mundo del arte? La crisis, desde luego, afectará muchísimo al mundo del arte. Será un cambio de paradigma, habrá que cambiar todo, habrá que cambiar cómo afrontamos la venta de arte, cómo afrontamos las nuevas ferias de arte contemporáneo, cómo se abren las nuevas galerías. Desde luego, en España será un antiguo y un después, aunque el mundo del arte en España nunca haya sido muy bollante. Pero, desde luego, será una criba muy seria. Enseñanos tres cosas que has creado, aprendido o mejorado durante el confinamiento. Bueno, la verdad es que la cuarentena me ha dado la oportunidad de un poco replantear un poco cuestiones en el que estaba trabajando sobre mi exposición, que aunque la exposición se iba a inaugurar el 16 de abril y fue completamente pospuesta hasta el 4 de junio, bueno, ha sido una oportunidad para un poco redondear la exposición y un poco darme la calma y la perspectiva que generalmente muchas veces no tienes cuando estás metido en un proceso creativo tan largo como es una exposición como la mía en la que he estado inmerso por cinco años. Estas son dos obras que he realizado durante la cuarentena. Un poco retomando el tema de la magdalena. Son dos obras que he usado a partir de la iconografía de la magdalena de Artemis Gentileschi y un poco juntando el tema de mi exposición que fue pospuesta por la cuarentena con el tema de la magdalena de Artemis Gentileschi. Esta es otra obra que he realizado durante la cuarentena. La ventaja de tener el estudio en casa es que he podido trabajar bastante y he realizado bastantes obras. Como veis esta tiene que ver también con el tema de las máscaras mexicanas y he utilizado también un poema de Rilke en la última producción. Este también ha sido un dibujo que he realizado durante la cuarentena. También paraba para mi exposición. Sigo utilizando el tema de Artemis Gentileschi. Y aquí un tríptico que también he realizado durante la cuarentena. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.